Seguimos hablando de más situaciones que suceden en las distintas calles de nuestro país, ya lo habíamos mencionado antes de ir a la pausa comercial. Este vehículo pues se incendia, la situación no se sabe exactamente qué fue lo que pudo haber provocado pues este incendio. Nos vamos a enlazar en estos instantes con el periodista Marvin García. El periodista García tiene toda la información. Adelante Marvin, muy buenos días. Buenos días compañeros, buenos días amigos televidentes, información que tenemos un carro en llamas acá en la 17 calle 5ª avenida. Como ustedes pueden observar, bomberos municipales han llegado hasta este lugar para poder controlar las llamas. Esto porque una mujer iba conduciendo el mismo. Cuando observamos el humo y los bomberos municipales de inmediato llegaron y lograron controlar el siniestro. Cabe mencionar que la conductora de este automotor también es socorrista. De este cuerpo bomberil, sus propios compañeros llegaron para poder controlar el siniestro. Ella indica que trabaja en el organismo judicial como secretaria, pero también es parte, elemento de los bomberos municipales. Y es por ello de que aún se mantiene a la expectativa por las personas quienes se encuentran en este lugar. Ella desconoce del por qué se prendió en llamas su vehículo, pero afortunadamente ella logró salir con vida a tiempo hasta que llegó una de las motobombas de los bomberos municipales para poder controlar las llamas. Como usted puede observar, parte de las imágenes que se consumió rápidamente, parte del motor y dentro del vehículo. Como repito, ella viajaba acompañada con otras dos personas. Afortunadamente salieron ilesas. Se encuentran ellas únicamente con crisis nerviosa, siendo atendidas por los bomberos municipales en este sector de la zona 1. Como repito, en la 17 calle 5 avenida, este vehículo se prendió en llamas y como repetimos, afortunadamente únicamente se habla de los daños materiales. Como usted puede observar, totalmente quemado este vehículo acá en la zona 1 de la capital. De momento se desconocen del por qué se prendió en llamas y la propietaria ha manifestado que ella pudo observar que fue un cortocircuito dentro del sistema eléctrico de este automotor. La información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con imágenes de Marlon Hidalgo. Yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Marvin, muchísimas gracias. Desde la zona 1 de la ciudad de Guatemala, vea usted el vehículo, quedó completamente inservible. Estas personas lograron salir, lograron escapar cuando ellas iban conduciendo en la zona 1, en esta 17 calle. Se percataron que el vehículo empezó a prender llamas de la parte frontal, fue donde lograron escapar. Otro punto que llama bastante la atención, que esta es un área de mucho tránsito y además muchos peatones en los alrededores, porque estamos hablando el ingreso a las distintas oficinas de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, oficinas y comercios. No se reportan personas heridas, solamente este daño material, la pérdida completa. Aquí las imágenes hablan por sí solas.